La pandemia deja ya más de 300 millones de casos de coronavirus en todo el mundo. En un estudio publicado por la Universidad de Johns Hopkins, el total de muertos a causa del virus asciende a más de 5 millones de personas, siendo Estados Unidos el país más afectado, seguido de India. La pandemia de coronavirus ha dejado hasta la fecha más de 300 millones de casos en el mundo, con cerca de 5 millones y medio de muertos a causa de la COVID-19, según los datos publicados este viernes por la Universidad Johns Hopkins. El mundo superó el 3 de enero por primera vez la barrera de los 2 millones de casos en 24 horas que ha registrado a diario desde entonces, después de cerrar 2021 por primera vez por encima del millón de contagios diarios. La Universidad Johns Hopkins ha registrado la tendencia al alza en el último mes a causa de la variante Omicron, que se ha expandido en buena parte del mundo. Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales a nivel mundial desde que comenzaron los registros en marzo de 2020, con cerca de 58 millones y medio de casos y casi 834.000 muertos. Por detrás figura India con cerca de 35 millones de contagios y más de 483.000 muertos. Durante los últimos 28 días, los países que han confirmado más contagios son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España y Alemania. Todos ellos han informado de más de un millón de casos en este periodo, lo que sitúa a Europa como principal epicentro de la pandemia en estos momentos.